En este vídeo os voy a comentar las principales características y las ventajas e inconvenientes que tienen las configuraciones de multirotor que llevan motores coaxiales. Ya sabéis que normalmente los vídeos los pongo en modo oculto o los dejo dentro del campus virtual, pero este va abierto porque creo que es de interés general para cualquiera que trabaje en este campo. Bueno, vamos a empezar por ver cómo es la estructura de multirotor coaxial. Aquí tenéis, como siempre, el esquema que os pongo en clase. Ya conocéis todo el asunto aerodinámico de la interferencia entre vórtices, el funcionamiento de las hélices, cómo van los sentidos de giro, etc. Bueno, pues para este tipo de multirotor lo que tenemos es en el mismo número de brazos, esta es la estructura clásica con forma de H, ponemos dos motores, uno en posición normal y uno en posición invertida, donde las hélices giran en sentidos contrarios. Aquí tenemos la hélice girando en la parte superior en sentido horario y en la parte inferior en sentido antihorario y lo mismo en el otro brazo. Bueno, se trataría de un ejemplo basado en una estructura con configuración en X o en H con cuatro rotores. La idea de que giren las hélices de la parte superior en sentido horario y las de la parte inferior en sentido antihorario es tener ya de forma inherente a la propia estructura una compensación de los pares de reacción como ya visteis en la parte anterior. Para quienes no sois del curso, pues la idea es muy simple. Si un rotor gira en un sentido y el otro gira en sentido contrario, no hay par de reacción y todo queda equilibrado. Las hélices, obviamente, tienen pasos invertidos para generar empuje hacia abajo. Tenéis representado en rojo lo que sería el vórtice que se forma y el empuje de cada una de las hélices. Bueno, la principal o la única ventaja de esta configuración es la reducción en el número de brazos, que también es una ventaja hasta cierto punto relativa porque ahora tenéis que pensar que cada brazo ha de soportar el doble de esfuerzo y por tanto tienen que ser más resistentes, con lo que, salvo casos muy peculiares como el que vamos a ver dentro de un par de diapositivas, este tipo de configuración no reporta más beneficio que una estructura de dimensiones más compactas en cuanto a la diagonal de la X o los brazos de la H. Si os movéis un poco por la red y buscáis publicaciones serias, veréis que en este tipo de configuración, como hay una interferencia de vórtices entre una hélice y la otra, que dicho de una manera más sencilla es que una de las hélices no se mueve en aire limpio, se mueve en un aire turbulento creado por la otra hélice, pues acaba habiendo una reducción de empuje que se puede cuantificar entre un 5 y un 10% del empuje global. Eso es fácil de medir, basta con que miráis el empuje de un solo motor, le coloquéis uno coaxial con la hélice en sentido de rotación inverso y de ahí veréis que el empuje no sale el doble sino que sale algo menos. Este tipo de estructuras con hélices que giran en sentidos contrarios se aplicó en aviación hace tiempo con la idea de obtener gran potencia con hélices de diámetros reducidos. En ese caso se abandonó también porque mecánicamente era muy complejo. Aquí no hay problema mecánico complejo pero sí hay un problema de interferencia aerodinámica que ya conocéis. Ya lo conocéis porque en el curso estudiáis la BVI, el Blade Vortex Interference y un montón de fenómenos aerodinámicos más. Bueno, para los que están viendo el vídeo y no son del curso, ¿dónde tiene sentido esta configuración? Bueno, pues aquí vais a esta revista, por ejemplo, que es una revista seria, es de Riecubo, así es como llamamos a Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos Estadounidense y aquí tenéis un diseño realmente interesante. Es un diseño muy compacto, ya veis con brazos muy robustos, cortos, donde sí la disposición coaxial nos da una ventaja de transporte, de volumen, porque todo es plegable y tenemos, bueno, pues podemos sacrificar un poco el rendimiento a costa de tener algo que es mucho más sencillo de manejar que un sistema con ocho multirrotores al estilo del S1000, que aún siendo plegable, pues no deja de ser realmente grande y razonablemente aparatoso. Esto es más robusto, más compacto y con un diseño obviamente interesante. El contraejemplo a esto lo tenéis aquí. Este equipo ya lo padecimos hasta el agotamiento. Es el famoso Maverick de Steddy Drones, donde el fabricante pensó solo en el plegado y como pensó solo en el plegado, en el plegado pues se lanzó a esta configuración de motores coaxiales que luego, replegando los brazos, con una mecánica malísima que lo hacen casi inviable por las holguras, pues quedaba una cajita muy pequeña y era la única ventaja que aportaba este dron que además para hacerlo volar hubo que modificarlo prácticamente entero. En este tipo de configuración tenéis varias opciones. La más clásica es esta de ocho rotores. Esto está sacado de la web de DJI, donde podéis ver configuraciones con tres brazos y seis rotores y la más típica, la de cuatro. Las configuraciones de tres son normalmente más inestables y más complicadas de manejar y no aportan tampoco ninguna ventaja salvo la estética o que queráis jugar con diferentes tipos de multirotor por la pura afición de hacerlo. En términos industriales o de aplicación real, pues nos vamos aquí a esta, a la clásica de cuatro con rotores girando en sentidos inversos. Hay una diferencia respecto de lo que visteis en los otros multirotores hasta el momento y una diferencia que también es buena que conozca quien vea el vídeo y sea ajeno al título y es que mientras en un multirotor convencional los motores giran en sentidos contrarios por parejas para compensar el par de reacción, aquí todas las hélices de la parte superior giran en un sentido, supongamos que es el sentido antihorario, y todas las hélices de la parte inferior giran en sentido horario. De esta manera, tal como lo tenéis, a un régimen de revoluciones constante no habría par resultante y el multirotor quedaría equilibrado. El movimiento de guiñada en este caso se consigue bajando la velocidad de todo un conjunto de motores, de todos los de la parte inferior por ejemplo, y subiendo la de todos los de la parte superior. Esto, que a priori parece bueno, pues tampoco lo es realmente, porque en esta configuración de motor coaxial, como son cuatro los rotores a crear par de movimiento sobre el eje vertical, la guiñada es muy enérgica. Bueno, el firmware de las controladoras lo contempla, pero también es un punto adicional. Si tenéis que ajustar a mano los reguladores, no podéis poner ganancias altas en el de guiñada, porque en este caso el equipo puede guiñar con una intensidad brutal, sencillamente apagando, llevándolo al extremo el ejemplo, apagando los motores de la parte superior y haciendo girar solo los de la parte inferior o viceversa. Resumiendo esto, ventajas que podemos encontrar. Bueno, pues un diseño bien hecho y compacto que nos dé una máquina fácilmente transportable para trabajo en campo, con menos brazos y mucho más cómoda. El resto van a ser todo inconvenientes. La ventaja también suele venir asociada a que el fabricante se gasta menos dinero en tubos de carbono porque no refuerza en exceso los cuatro brazos iniciales de la X o de la H y se ahorra cuatro brazos y cuatro anclajes. En cuanto a inconvenientes, ahí sí tenemos que entrar en detalle. Tenemos un inconveniente que ya conocéis, que es la interferencia entre vórtices. Cuando lo vemos en clase, vimos incluso cómo en helicópteros aparecían los fenestron para evitar las interferencias aerodinámicas. Los que lo veis desde la calle, bueno, pues que sepáis que simplemente es lo que os decía antes. Una de las hélices se mueve dentro del vórtice creado por la otra y pierde eficiencia. Esa pérdida de empuje puede llegar hasta un 10%. Bueno, se puede razonar que como quito brazos, también bajo el peso y la puedo compensar, pero tampoco es estrictamente cierto porque si reduzco el número de brazos pero quiero mantener la rigidez de la estructura, los brazos que permanecen tienen que ser más grandes, más gruesos. Entonces, bueno, esa reducción de peso no queda tampoco tan clara porque el número de variadores y de motores sigue siendo el mismo. Aparece un problema adicional. En condiciones ideales, puramente ideales, teóricas, no tendría por qué haber mayor nivel de vibración, pero en condiciones reales lo hay. Tengo un motor en la parte superior, uno en la parte inferior. El calado de motores totalmente coaxial, sin tolerancias ni inclinaciones es prácticamente imposible. Tengo el equilibrado dinámico de cada rotor, de cada motor a provocar vibración y tengo el equilibrado de las hélices a provocar vibración también, con lo cual voy a tener más nivel de vibración en cada brazo del que tengo con un único rotor. Obviamente los brazos van a ser más resistentes. El tren de aterrizaje tiene que necesariamente ser más alto porque tengo hélices mirando hacia abajo, que a poco que incline en un despegue o en un aterrizaje me las voy a llevar por delante. El vuelo es mucho más ruidoso, diréis, bueno, eso no tiene importancia. Pues sí, la tiene, porque, por ejemplo, en labores de vigilancia no me interesa tener una máquina ruidosa. El ruido aerodinámico es algo molesto, incómodo y que los fabricantes tienden a reducir. Hay otro problema adicional. Como os digo siempre en clase, el aspecto aerodinámico del multirotor no se está teniendo en cuenta. Cuando hay tesis americanas donde simplemente el carenar las zonas centrales reduce en un 70% la resistencia al avance. En este caso esos dos motores coaxiales son un bloque que en el avance aumenta la resistencia. Si aumenta la resistencia, consumo más energía y reduzco la autonomía. Y luego ya finalmente hay técnicas de estabilidad que conocéis o de estabilización que no puedo aplicar. En este caso no tiene sentido aplicar un ángulo de calado a los motores que me da una estabilización, que además es un procedimiento sencillo, con una pequeña pérdida de empuje. En las diapositivas de clase lo tenéis explicado. Inclinar ligeramente los motores hacia el interior me provoca un par compensador y equilibrante en todos los ejes, que en este caso no lo puedo hacer. Bueno, lo puedo hacer, pero entonces cruzo los vórtices todavía más y empeoro aún más el rendimiento. Como resumen de todo, pues diría que para un chasis estándar esta configuración no tiene sentido. No es eficiente. Las modas son las modas y los fabricantes sacan productos diferentes para llamar la atención, pero no aporta ninguna ventaja. Es más interesante una configuración convencional y dejarse de complicarlo con rotores arriba y abajo. Si vais a un diseño específico como el que os enseñé de la revista anterior, bueno, pues entonces sí puede ser realmente interesante. Gracias. 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 Gracias.